Chachalito 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 Oye la verdad La falsifica con falsedad Y la realidad La verdad de caso es que se aprende de la vida La universidad en la calle te enseña a vivirla Oye la verdad Son fantasías de tenerte mi amor junto a mí Ay, son fantasías Oye mi son, mi son, goza buena, baila, baila, mi son sabroso Ahora sí, ahora sí es cuando es, y no cuando tú decías Porque el ritmo es sabroso, y déjate de bobería Ay, ya te veo un rincón, vacilando a los pollitos No te me agites, Ivancito Mira que tú estás viejito Cosas, mi son, mi son, mi son, mi son, cosa buena Cosas, mi son... Camina pa'lante, te pende jamás Si yo no es campeón, no me voy a pasar La sopa está buena, me decía mi compay Que pa' descanse, hoy está tremendo bajo tierra Porque no quiso aceptar mi mensaje Camina pa'lante Son fantasías de tenerte miatsu Si tú no puedes vivir sin mí Oye negra, me dejaste, me dejaste solo y triste Si tú no puedes vivir sin mí Ey, ahora yo no sé qué voy a hacer Si tú no puedes vivir sin mí Me tiraste, me tiraste pa'l infierno morena Si tú no puedes vivir sin mí Yo que pensaba que tú, que tú me Quítate, quítate del camino, quítate que pa'l Tú no convences, no convences Ya primo de Miguel Quítate del camino Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Eres fuego en la lata, morena candela Ay, cómo te quiero yo a ti Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Esa negra es sabrosura Se mueve con tanta ternura Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Yo te quiero conocer Agua que cae del cielo La lluvia que trae el viento Borra mi desconsuelo Acompaña mi quebranto Agua que cae del cielo Y yo hundido con mi canto Borra mi desconsuelo Que se acabe el sufrimiento Música ¿Por qué no estás aquí? Sigo sufriendo Más por ti Contigo yo aprendí A las cosas del amor ¿Por qué no estás aquí? Sigo sufriendo Más por ti La vida no significa nada No me consuelo más sin mí Música Óyelo como dice Música ¡Dale cuero! Música 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 Música